Ven a un bumerang, los que ven y que van Pipo naciendo mundo, entre un mar y medulio Somos tambores como nuestro, somos un jugador y legal Pintamos blanco sobre negro, tenemos el cuerpo de ferro Somos un jugador y de mal, a tu rucho son desechos Corvos que falan de maíz, de aquí de ala y de acolá Perdóneme vuestra merced, se lo diré otra vez Otra vez Somos tambores como nuestro, somos un jugador y legal Pintamos blanco sobre negro, tenemos el cuerpo de ferro Somos un jugador y legal, a tu rucho son desechos Oh 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 Somos bambós como el resto Somos un cabo original Pintamos blanco sobre negro Vemos el cuerpo del cerro Somos un cabo original A tu ruso son de sesión ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!